Hoy en día, a cualquier parte del mundo que viajamos, nos encontramos los mismos hoteles, los mismos acabados, los mismos recuerdos. Se trata de utilizar un confort, una tecnología y unos recursos globalizados para construir de forma contemporánea, pero sin perder las raíces. Me parece que una característica fundamental de esta pousada es que, aun siendo contemporánea, intenta ligarse a las raíces para evolucionar. Mauro Lomba es el arquitecto de dos de las pousadas que forman parte del proyecto, la de Ribadumia y esta de Armenteira. Aunque a simple vista no lo parezca, tiene mucho más en común con el monasterio románico vecino de lo que creemos. Bienvenidos a la pousada de Armenteira. Estamos en el claustro de acceso a ella, que está inspirada en el monasterio y también en el bosque, y os invito a verla. He tenido en cuenta la zona de bosque en la que se ubica. Si os fijáis, las columnas están colocadas fuera de la estructura y provocan una serie de sombras y ritmos, como el propio bosque en lo que es la zona cristalada. Se adapta lo máximo posible al terreno, de forma que fui integrando en cascadas, en varios niveles, lo que son las distintas plantas de la pousada. Planté unos lucernarios, son tragaluces hacia el interior de las habitaciones. Muy cerca en Ribadumia, la inspiración, fueron esta vez los viñedos del Salnés, el curso del agua y, como no, la piedra. La Galicia es una gran roca cubierta de un manto vegetal y de agua. Es piedra, verde y agua. Y eso es lo que he tratado de reflejar en esta pousada. Los emparrados que unían las casas y generaban sombra en las entradas, los he utilizado para generar una galería que une todo el recorrido de las habitaciones por el interior. Uno de los objetivos de las pousadas es la accesibilidad para todos. Testamos esta de Ribadumia por dentro con Anxo Queiruga. Entramos en la zona do Piano Bar y aquí también se puede ver como hay dos alturas. Es un detalle que es importante porque se permite meterte debaixo de mostrador y para cualquiera. Aquí también vemos otro espacio, en la piscina, como una persona en cadeira de rodas. La accesibilidad fue tida en cuenta desde el inicio. Para mí confluye ahí una parte de un éxito, que no debería de ser un éxito, debería de ser la normalidad. Junto a la de Meaño, las tres son proyectos de nueva creación, pero hay una cuarta que tiene mucha historia, la de Alanzada. Es una playa especial, algo que te llega al corazón cuando te acercas aquí. No sé cómo explicarlo con palabras. Juan es el nieto del médico y científico Miguel Gil Casares, el promotor de este sanatorio que fue hospital de tuberculosos a principios del siglo XX y después el Colegio de Sordomudos de Galicia. El clima y el entorno animaron al médico a emprender el proyecto. Ahora se va a reconvertir en pousada. Me alegra porque se conserva, por un lado, el edificio y por otra parte porque se conserva la memoria de mi abuelo y porque la historia hay que preservarla y mantenerla y difundirla. Lo interesante, lo bueno sería que fuese económicamente rentable y sobre todo socialmente rentable. ¿Qué pueden aportar de nuevo a la comarca estos edificios? En esta comarca sí que es rica en alojamientos turísticos, pero se plantea la necesidad de un alojamiento que ya de por sí pienso desde mi inicio en la discapacidad o en cualquier tipo de problema de movilidad. La sensación que se busca es esa, la de la tranquilidad, la de poder combinar una estancia donde tienes recursos a tu alrededor que visitar. La prueba de algodón la dan los usuarios. En breve ya podremos visitarlas.